Diego Maradona murió. Lo sé, esto no es un vídeo random, sino que es una despedida al dios de fútbol. Un jugador que nos trajo mucha alegría, un botero en argentino, el mejor jugador de la historia, el que nos dio esperanzas, el que ganó el mundial en Argentina, carajo. Gracias por ver el video.